y comentarios que este programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa. Ya inicia Línea Directa, un programa de análisis de opinión de los diversos temas del acontecer nacional e internacional con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es línea directa por cada nuevo continente. La verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social. Apadicos, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chatees mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos. Gracias por sintonizar su programa Línea Directa. Objetividad y credibilidad por KW Continente. La verdad por encima de todo. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda su amigo y servidor Toribio Díaz. Una edición más de su programa Línea Directa. Hoy, lunes 29 de mayo, año 2023, iniciando una nueva semana y finalizando también la semana del mes de mayo, quinto mes. Y que pronto ya estamos entrando prácticamente a la mitad del 2023. Mucha actividad política en controles. Don Aurelio Ortega, siempre dándonos ese soporte técnico. Bueno, Hansa Haye, en los comentarios de análisis. Buenas tardes, Hansa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Toribio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un fin de semana muy movido. Y como habíamos comentado, vamos a iniciar un segmento, Reto y Desafío hacia el 2024, donde vamos a estar entrevistando, conversando, con varios actores políticos de la contención nacional, donde vamos a tener algún tipo de subvisión, de cómo está el país, cuál sería su propuesta y cómo le está yendo en este camino hacia el 2024. Y hoy iniciamos este segmento con la profesora Maribel Gordón, quien está en estos momentos como precandidata independiente a la presidencia de la República. Muy buenas tardes, profesora Gordón. Bienvenida al Niña Directa. Panamá la escucha. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Profesora, vamos a entrar en materia. Primero, nos gustaría que nos diera un pantallazo cómo ha sido este proceso de recolección de firmas, porque usted está en una situación muy interesante. Un par de meses atrás no se veía, como se dice un buen panameño, detrás de la ambulancia. Y luego, un par de semanas, usted ha rebasado un tercer lugar y con posibilidades de estar en un segundo lugar con las firmas que está adquiriendo en estos momentos. Panamá la escucha, profesora. Adelante. Sí. Bueno, creo que no es un secreto y así lo hemos manifestado públicamente. Ha sido un proceso difícil, difícil en el sentido de varias inconsistencias e ineficacias por el ente rector del proceso electoral, en este caso el tribunal electoral, en términos de lo que es las diversas plataformas, los diversos mecanismos para la búsqueda de firmas, de respaldos a las precandidaturas. Ha sido un proceso difícil también porque a medida que ha ido pasando la recolección también cambian algunas normativas sobre el proceso mismo. Un proceso difícil porque nos enfrentamos también a políticas tradicionales de clientelismo, de este accionar, de pretender candidatizar a partir de lo que es el financiamiento, decía uno de los magistrados, el que no tiene dinero para que se mete a política. Bueno, precisamente la precandidatura de Maribel Gordón surge como parte de un esfuerzo colectivo, no individual, que sentimos la necesidad de adesentar el país en todos los niveles y uno de esos niveles es precisamente la vía electoral, una vía que se ha vuelto traumática, que no refleja necesariamente las aspiraciones de la mayoría de la población, en términos que el proceso electoral en sí en Panamá es uno de los procesos más costosos de América Latina en términos per cápita. A pesar de ello, creo que hemos planteado un buen esfuerzo, que nosotros hemos denominado un proceso planificado, organizado, con conciencia, con voluntariado y sobre todo con compromiso. Hemos presentado una propuesta que recoge los intereses de diversos sectores de la sociedad panameña, lo que hemos denominado el plan para la vida digna. No escucho. Me llama la atención, profesora, el esquema que ustedes han planteado de la recolección de firma y lo que usted, no es un secreto de voces, varios precandidatos se han quejado de lo que usted ha mencionado con este proceso de recolección de firma. Sin embargo, al sentir general que usted ha visto en este recorrido, debe de haber un denominador común que usted ha plasmado en todo esto. ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que el denominador común es que Maribel Gordón no aparece en el 23, no aparece en un torneo electoral de caras a 2024. Maribel Gordón es una mujer de organización que ha venido recorriendo este país, que ha venido caminando con diversos sectores en el sentido del trabajo que hacemos desde el punto de vista de ser parte del movimiento social, pero también en ese trabajar en mi carácter de profesional de la economía. Y he participado con diversas organizaciones en Panamá, no solo sindicatos, organizaciones de cooperativas, de juventud, de docentes, de gremios de la salud, de micros y pequeños productores que acuden a nosotros y han solicitado efectivamente el respaldo técnico en términos del qué hacer para alcanzar sus reivindicaciones. Hemos estado desde hace muchos años en las áreas rurales, en las áreas comarcales, en las áreas urbanas, caminando, intercambiando, haciendo propuestas y recogiendo el planteamiento de la sociedad panameña. Y creo que ahí hay una gran diferencia. Nosotros venimos trabajando por lo que creemos y creemos en la necesidad de transformar esta sociedad para levantar una sociedad con justicia y equidad social. Y eso ha levantado el apoyo de muchos sectores, de sectores del movimiento social, organizaciones, de algunas personalidades, de sectores profesionales, de sectores de mujeres, de la juventud, de los micros y pequeños productores, e incluso tengo que señalarlo, de un conjunto de panameños y panameñas provenientes de los partidos políticos tradicionales que están decepcionadas, cansadas del actuar de esos colectivos frente a las necesidades que ellos confrontan. Profesora, quiero hacerle otra pregunta sobre todo el tema de la situación social, económica y política que esté desde su perspectiva, para luego entonces darle la oportunidad a nuestro compañero Hansa para ver si también tiene algunos elementos que podamos aportar a este conversatorio. Desde su perspectiva, profesora, ¿qué balance usted da de la situación social, económica y política que vive el país en estos momentos? Bueno, yo creo que hay varias cosas que apuntar. Yo soy economista, como economista, desde el punto de vista socioeconómico, puedo decir que este es un país que ha estado creciendo a uno, a dos dígitos. Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido en bienestar humano, en desarrollo social, en ese caminar que permita a la vida digna hacer posible la atención de lo que llamamos los determinantes de la vida saludable, el acceso a agua potable, el acceso a la alimentación sana y a bajo precio, el hecho de tener empleo, trabajo digno y salario justo, el tema de la seguridad social, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la relación con el ambiente, el desarrollo sostenible que llamamos, no es cónsona con una política sólida que tenga como prioridades, por ejemplo, una carga tributaria de carácter progresivo y no regresivo como existe. En medio del crecimiento económico hay pobreza, lo que en algún momento la CEPAL llamó crecimiento con pobreza o crecimiento sin desarrollo y eso es lo que explica la tasa de pobreza, de desempleo, de informalidad laboral, 60% casi de los trabajadores está en informalidad laboral, eso significa no prestaciones, no seguridad social, bajo salario, aquí se ha desmantelado los sectores productivos, estoy hablando del sector agropecuario, el sector industrial, del sector agroindustrial, hemos abandonado seguridad y soberanía alimentaria en este país, a pesar de tener un recurso hídrico de carácter importante, casi el 10% de la población no tiene acceso al agua potable. Entonces es un panorama socioeconómico que lo que está evidenciando es una pauperización de las condiciones de vida no solo de los trabajadores, de las llamadas capas medias, de los profesionales, del micro y pequeño productor o empresario, esa es una realidad que pesa en la mayoría de los panameños y las panameñas y a ello se suma un panorama de profunda corrupción en nuestro país al grado tal que decimos, por ejemplo, que el 4% del Producto Interno Bruto se va en corrupción, eso es equivalente al 20% del gasto social y cuando nos dicen que no hay recursos para atender el tema de la salud, el tema de la vivienda, el tema de la educación, de infraestructura vial, uno se pregunta esta política económica ha estado dirigida a favorecer a quién, a qué grupos, a qué sectores, porque contrasta con el nivel y la calidad de vida que deberíamos tener todas y todos en este país. Entonces no hay que olvidar que en esa relación Panamá ocupa el sexto lugar con peor distribución de la riqueza, es decir, un país que crece pero que su distribución es una de las más inequitativas, desiguales en el mundo. Y a los políticos les sumamos toda la crisis institucional, nosotros decimos la crisis en Panamá es tan profunda que abarca los tres órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial y por qué no está comprometida el trabajo que está realizando el tribunal electoral desde hace algún tiempo. Aquí no hay democracia ni en el plano político ni en el plano económico. Aquí no se permite ni garantiza la participación de la población en la toma de decisiones de los temas neurálgicos, de los temas estratégicos de la nación panameña. Es decir, es un panorama que tiene que ser cambiado para poder caminar hacia el progreso, para poder caminar hacia el desarrollo, hacia el bienestar humano. Este es un país que el rumbo que lleva y que lo han permitido todos los gobiernos que se ha profundizado esta precariedad, estos niveles de corrupción e impunidad, después con los llamados gobiernos democráticos, está dándonos una señal de alerta de que tenemos la obligación de cambiar y de crear una estructura distinta que permita adecentar el país frente a la corrupción, un modelo económico que permita garantizar la vida digna y un modelo que camine hacia el desarrollo nacional y social. Lo contrario es seguir profundizando un status quo que no le es beneficioso a nadie en este país. Profesora, interesante el planteamiento, coincide con algunos expertos que han pasado por esta tribuna informativa, sobre todo el tema del desarrollo económico versus el tema de empleos para ser muy específicos. Hansa, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta con la profesora Bordón, adelante. si bien es cierto apenas estamos en una primera etapa, pero lo que usted plantea es algo muy ambicioso, es un plan que definitivamente como usted menciona toca a todos los estamentos de la democracia, todos los órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, autónomos, no autónomos, estamos hablando de un cambio total de sociedad y muy ambicioso para lo cual se necesitan recursos, uno de los grandes retos que tienen muchos gobiernos que han querido hacer estos cambios en el tema de fondo, el tema fiscal. Entonces, desde ese punto de vista, profesora Bordón, usted siendo economista, ¿cuál sería, obviamente no me va, no nos va a decir nosotros abiertamente ahorita porque estamos empezando esto, pero ¿cuál sería, aunque sea la punta del iceberg de decir, bueno, por aquí puedo montar este plan o por aquí consigo los recursos de este plan? Bueno, yo creo que se ha planteado una realidad que no es de todo correcta y que lo hacen los gobiernos. Los gobiernos dicen no tenemos recursos. Yo creo que eso nos lleva a un tema, todo el tema del carácter de la política fiscal en nuestro país. La política fiscal tiene dos componentes, la parte presupuestaria y la parte tributaria. Desde el punto de vista del presupuesto, lo que se demanda es tener un presupuesto levantado sobre objetivos. los objetivos del desarrollo nacional y social. Eso implica priorizar el uso de los recursos que tenemos. Implica adecentar el presupuesto. Es un presupuesto cargado de gastos suntuarios innecesarios. Son gastos que no tienen una relación que se corresponda ni con el desarrollo nacional ni social. Aquí hay que corregir, por ejemplo, toda una estructura que se ha levantado institucionalmente para colocar copartidarios, socios, amigos, es decir, una estructura que no se corresponde a las necesidades fundamentales mientras que se sanciona, se castiga a los verdaderos funcionarios públicos. Yo creo que desde el punto de vista presupuestario se trata de ordenar el presupuesto. el presupuesto siempre debe responder a los objetivos. Eso no es lo que pasa en Panamá. Y por el lado fiscal, vivimos en un país donde el 66% de las personas jurídicas evaden el pago de impuestos. El 33% aproximadamente de la captación de recursos a través de la vía impositiva del impuesto sobre el ITVMS o 7%, el 33% no llega a las arcas del Estado. Es decir, aquí hay una gran evasión y una gran ilusión también fiscal. Todos los gobiernos ingresan y dicen vamos a modernizar la DGI. Se buscan préstamos para modernizar la DGI, pero se es ineficaz en el momento de la recaudación fiscal. No hay una intencionalidad. Debe hacer efectiva la recaudación fiscal. Tenemos un excedente canalero que está siendo utilizado como renta sustituta fundamentalmente para quienes evaden impuestos. Aquí tenemos un nivel de endeudamiento que no se corresponde con las necesidades fundamentales insatisfechas en materia social, en materia de la infraestructura. Entonces ahí es donde uno vuelve y señala aquí ha habido recursos que están siendo mal utilizados que es todo el tema de la corrupción, 4% del PIB, pero además se incentivan sectores que no apuntan a la visión de desarrollo económico que debería ser el ordenamiento. Recursos tenemos mal utilizado con poco nivel de priorización en términos de lo que es hacia dónde vamos como país y yo creo que un ordenamiento correcto de lo presupuestario y lo tributario da los suficientes recursos para empezar a empujar ese desarrollo nacional y yo siempre hablo del desarrollo porque eso es más que crecimiento. El país puede crecer y la pobreza también. Entonces requerimos ir hacia el desarrollo. Ese desarrollo nos debe permitir otras fuentes de ingreso sustentados en la base del valor agregado que vamos a ir incorporando. En este momento ordenamiento es una de las piezas claves de los ingresos que tiene este país. El presupuesto de Panamá es más alto que los de muchos países de casi todos los países de Centroamérica con una población menor. Entonces tenemos que ver cómo tratamos la disposición de los recursos. Profesora, me quedo con ese mensaje. Lamentablemente usted sabe que el tiempo y medio es muy corto y tenemos que hacer un pase en unos minutos al noticiero estelar de KW continente. La verdad, por encima de todo, tenemos un cúmulo de información que se ha desarrollado durante el día de hoy y que usted también forma parte de esa generación de información. Aquí, usted lo está escuchando por KW continente, la verdad, por encima de todo. Pero antes de darle un minuto y medio para que pueda ya unas conclusiones y un mensaje final, quisiéramos saber quién es Maribel Gordón, la persona, la esposa, la madre, la hija. Bueno, Maribel Gordón es una mujer panameña que se declara patriota en función de la lucha que hemos emprendido y nuestro accionar. Vinculada al movimiento social, desde muy temprano yo inicio en mi vida estudiantil siendo una mujer de organización. Segunda de cuatro hijos de un carpintero y una señora ama de casa que me inculcaron valores de solidaridad, valores del respeto que debemos tener hacia la colectividad. Maribel Gordón biológicamente sin hijo, afectivamente con dos niñas que reconozco como mis hijas, soy catedrática de la Universidad de Panamá, economista, yo provengo de una familia de economistas, somos ocho, eso no es muy común en Panamá, nosotros, y una familia que se ha dedicado efectivamente al trabajo honesto, todos provenimos de eso, profesionales todos, Maribel Gordón es una mujer que ha estado con, que puede caminar, que ha caminado y seguirá caminando por transformar esta sociedad. Me quedo con ese pensamiento, profesora Hansa, no sé si tienes un comentario final antes de irnos al noticiero. Yo creo que los planteamientos de la profesora Gordón son planteamientos interesantes de cara a las próximas elecciones, de cara a enriquecer el debate y sobre todo el tema de propuestas, yo creo que nuestra sociedad, nosotros los panameños nos merecemos propuestas concretas, nos merecemos propuestas que podamos discutir entre todos y ver sin decir que alguien tiene la verdad absoluta porque nadie la tiene, pero buscar la mejor alternativa para nuestro país y para el futuro de nuestro país donde se nos avecinan tiempos muy complicados a nivel local y a nivel internacional y en base a la propuesta y en base a la procesión de las propuestas ver cuál es la mejor opción. Así es Hansa, creo que ha estado en el clavo parte del objetivo de este paso informativo profesores y amigos que nos escuchan por esta emisora acá en los continentes hacer docencia, crear una cultura política de que ustedes tomen un buffet y escojan lo mejor de lo que hay en el menú, pero con conciencia cívica y responsable para que podamos transformar esta sociedad que mucho lo necesita. En controles, como siempre, Aurelio Ortega dándole ese soporte técnico Hansa Haye en los análisis y comentarios y nuestra invitada de hoy en este primer segmento que estamos arrancando profesora en miras retos y desafíos 2024 qué país queremos construir tuvimos hoy a la profesora Maribel Bordón precandidata independiente que ha dado un interesante salto de atrás de la ambulancia si me lo permite profesora y luego en un posible segundo lugar y eso es interesante evaluarlo dando su opinión dando su perspectiva no me queda para más pero antes de irme a la pausa para irnos al noticiero un mensaje a nuestros amigos del Tribunal Electoral de Panamá nuestra democracia y la patria cuenta contigo inscríbete como miembro de mesa en cualquiera de nuestras oficinas y ser responsable de contar cada voto Tribunal Electoral la patria la hacemos contigo Panamá no nos queda para más nos vamos al noticiero estelar de KW Continente ya tenemos mucha información profesora Gordón mil gracias sé que no va a ser la primera ni la última vez y vamos a estar conversando sobre diversos temas que acontece en nuestro país será hasta mañana en otra edición de su programa bendiciones Panamá saludos hasta luego esto fue Línea Directa un programa de análisis de opinión